Oh Señor, contigo que me puede faltar El Señor es mi pastor, y nada puede faltarme En lugares delicados, sé que puede guiarme Por sendas de paz Junto agua de reposo, siempre me pastoreará Comportará mi alma, y me guiará por sendas de justicia Y aunque ande en valles de sombra y de muerte No temeré, porque tú siempre vas conmigo Te cantaré todos los días de mi vida Y en tu casa moraré por largos días Te amo Jesús El Señor es mi pastor, y nada puede faltarme En lugares delicados, sé que puede guiarme Por sendas de paz Junto agua de reposo, siempre me pastoreará Comportará Comportará mi alma, y me guiará por sendas de justicia Y aunque ande en valles de sombra y de muerte No temeré, porque tú siempre vas conmigo Te cantaré todos los días de mi vida Y en tu casa, y en tu casa moraré por largos días Y aunque ande en valles de sombra y de muerte No temeré, no temeré, porque tú siempre vas conmigo Te cantaré todos los días de mi vida Y en tu casa moraré por largos días No temeré, porque tú siempre vas conmigo No temeré, porque tú siempre vas conmigo